¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cama con dos sillones Tenemos acá todas estas cositas ricas para comer Me imagino que esto... Ah, pensé que era el friguar Ah, ahí está el friguar Dejaron esta bandeja con cositas ricas para comer Tenemos torta Este es el famoso pionono de Granada Y después unas gomitas Y se ve todo re lindo Una botella de agua Y dice, bienvenido, welcome Cafetera Una tele enorme Las ventanas estas que son enormes Los sillones La cama, que miren Miren lo linda que está la cama Y después acá también Tenemos balcón Con vista a Granada Siempre vamos a buscarlo a Sebas Que cada vez que hago un room tour lo he hecho Gracias, señor Gracias Y también les dejo el código este Que usé de Booking Para tener 25 euros de descuento Cada vez que hacen una operación Es muy gracioso Porque sacan una semana Y tener 25 euros de descuento En todas las semanas Y sacan noche por noche Tienen 25 euros de descuento por día Es demasiado trabajo Pero se puede hacer Conocen siete hoteles distintos Y conocen, claro Y conocen siete hoteles distintos acá Y se se va Que es lo que hicimos nosotros Muy mal Pero sí, ahí está la habitación Dejo el código de Booking Y... ¿Qué tal? Este yo estaba a punto de comer el famoso pastelito Vamos a comer de postre Porque somos buenos Ay, yo también Gracias Pensé que era para vos También está muy rico Somos tan glamorosos Y estamos quedándonos en este hotel tan lindo Fuimos a un restaurante cinco estrellas No se tira Estamos muertos Que no vamos más Así que fuimos a un Carrefour Express Y yo que estoy desesperada por comer verduras Me compré una ensalada Se llama la New Yorker Viene con bacon y cebolla crujiente Y se ve bien Viene con panceta Sebas Me voy... Me voy gracioso Pero se compró una empanada de atún Me hace acordar Mi abuela hace esta empanada de atún también Y sí, miren lo que es esto Salió cuatro euros Toma otra empanada de atún Vamos a cenar y les juro que los veo mañana Porque estoy agotada Pero sí, vamos a aprovechar que tenemos tele Y vamos a prender la tele Y vamos a cenar en la cama con la tele Y después para mañana compramos estas barritas Que no sé, son muy raras Las barritas es igual que una comida Así que nada Marca Carrefour Tienen un montón de proteína y cosas Así que nada Las compramos Ahí estamos con la tele prendida Y vamos a cenar Perdone por mi acento Es muy malo Veo chicos, mañana Que vamos a hacer alhambra Hola a todos chicos Bienvenidos un día más a mi canal Nos estamos yendo a alhambra De hecho estoy súper tarde Se va allá abajo Fue a pedir un taxi Estoy viendo que este gorro No me termina de convencer No sé si me lo llevo o no me lo llevo Eh... ¿Saben qué? No me lo llevo Porque no me termina de convencer Me gusta Es que voy a tener frío Si no, sí, me lo llevo Estoy tarde, así que vamos Ya No sé qué hice con mi tarjeta Ah, sí, sé qué hice con mi tarjeta Está acá Y vamos, vamos Estoy dejando las luces prendidas Qué mal Tiene mucha batería en mi cámara Así que no voy a estar vloggeando mucho Porque quiero vloggear en alhambra Porque va a ser re lindo Igual me estoy llevando el cargador de la cámara Llegamos a la alhambra Estamos corriendo básicamente O sea, caminando muy rápido No corriendo Pero tenemos la entrada a los palacios nazaríes A las 11 Son 10 y 50 y algo 52 Y esto es enorme Así que estamos tratando de llegar Y esto es hermoso Es enorme Yo no sabía que era tan grande Quiero incluir un poco de los palacios En este video Porque me parece Que vale la pena Y si vienen a España Los típicos lugares siempre Turísticos Son Madrid y Barcelona Pero para mí Merece muchísimo la pena Que se hagan tiempo Y vengan a Sevilla y a Granada Porque Son lugares increíbles La verdad que España Tiene muchísimo para ofrecer Parece un país fascinante Es increíble Estoy como que no lo puedo creer Que esto me parece espectacular El lujo de detalle Que hay por todos lados Nunca había algo así Tienen a Granada Tienen que obligatoriamente Venir a ese lugar I'm always there when I need you I'm always there when I need you Are you waiting on someone? Are you waiting? Are you waiting on someone else? I'm not waiting on someone I'm not waiting, I'm not waiting on someone else Give me give me your love, give me your love Give me your love tonight Let me give you my love, let me give you my love Give you my love, girl, girl Do you carry the weight of the world? Nunca vi tanto detalle Y no puedo creer que esto tenga tantos años Estamos observando ese techo Es una locura Estamos ahora paseando por la parte de los jardines Pero les quiero mostrar las vistas que hay desde acá arriba Porque esto realmente vale la pena Miren lo que es la vista Estamos ahora yendo a Generalife Creo que se dice así Generalife Y ahora vamos a entrar por los jardines Ten en cuenta que si vienen para acá Les va a llevar toda la mañana O de 2 a 4 horas le pondría yo Porque nosotros recién hicimos los palacios Y fue una hora Y nos queda muchísimo por hacer Deciden venir a Alhambra Nada, dedíquenle su tiempo Porque vale la pena Parece como un laberinto esto Está súper lindo Y sí, también les recomiendo Que se traigan comida Si van a venir alrededor de las 11 Como nosotros Porque no creo que almorcemos Hasta las 4 de la tarde Y yo si me agarraran Pensé que ustedes traiganse un snack Es enorme Me perdí Volvamos por donde vinimos que me perdí Terminamos de hacer Alhambra Y nos vinimos a almorzar Y me pedí Lomo de cerdo con papas Y huevo frito Sí, lo que escucharon Y estoy tomando En honor a azul místico Un tinto de verano Que nada Ya me lo mostró por primera vez Me lo hizo probar Y me encantó Y ahora cada vez que puedo Me pido un tinto de verano Este es el primer plato Es ensalada rusa Y ya se pidió lo mismo Sacamos el menú del día Que sale 11 euros Así que eso también Tengo en la consideración Si vienen a España Busquen los menús de almuerzo Porque hay Entrada, plato y postre Haciendo muy bajo Y me pedí cerdo Con papas fritas y huevo Fue por el postre Yo me pedí un café Porque la verdad Que era ya mucha comida Pero bueno Suerte Sebas No esperaba que se basa Suerte Tengo que pasear un Sephora Y un Sephora en Granada Así que Vamos a ver que hay Ay, miren Las cosas de beca H-Champagne Pop Me encanta probar maquillaje La verdad que no creo Que me compre nada Porque no necesito nada Pero Hace mucho que no vengo Aún si fuera A pasear Uy, miren Acá están todas las máscaras Estas La de Toni Molly Las 8 Entienden que estuvimos durmiendo Del 6 y media A 7 y media Yo después me puse a editar Ahora Un vlog Y ya son las 8 Y no lo puedo creer Cómo se pasó El tiempo Y ahora nos vamos a estar Juntando con Anita Porque vamos a ir a festejar Su cumpleaños Lo que me había dicho antes Es que nos juntamos Alrededor de las 8 y media Son las 8 Y todavía no recibí mensaje Así que Me voy a quedar en la cama Lo máximo que pueda Ya no es la quedada Mañana hacemos una quedada En No estaría muy bien informada Tendrá que publicarlo Por Instagram Es que no se le toque preguntar Tiene una cara de hormiga Que no lo puedo creer Miren el highlight Cómo sigue ahí Vale Tendré un poco la garganta Me estamos doliendo Muchísimo la garganta Y les quiero mostrar algo Que no sé si lo había mostrado antes En Sierra Nevada Compré un chocolate Tiene como una dona No sé Creo que La casa se llama Chocofusión Y tiene una dona Ahí adentro Y es chocolate blanco Con cereales Y una mini dona Le compré Acá había como una casa De especies Y fui Y le compré Mentona Safran Muy gracioso Entré al local A ver Tipo a ver Y me pareció interesante Todas las cosas que tenían Y le saco una foto Así jodiendo Y se la mandó a mi mamá Por whatsapp Y le digo Ma querés algo Pero pensando que me iba a decir Que no Y me dijo Si un poquito De cada cosa Así que Tuve que volver a entrar Comprarle y todo No sé ni cuándo Se lo voy a llevar Ni sé si va a venir A visitarme este año Pero bueno Cuando vaya Le voy a llevar Todos sus pimentones Y cositas raras Para cocinar Que yo ni siquiera sé Cómo se usan Y Si Nada Acá Tirados en la capa Muy cómoda Esta habitación de hotel O sea Si vengo a Granada Me vuelvo a quedar En el mismo hotel Porque Es un placer Mostrar lo que me voy a poner Me voy a poner este vestido Y que siempre uso de H&M Que es Súper fácil de usar Y nada No ocupa nada de espacio Así que lo traje Me pinté los ojos más oscuros Y me voy a quedar de frío Así que lo que voy a hacer Es me voy a poner un buzo Arriba de esto Así parece que tengo una pollera Con un buzo Y después cuando lleguemos Al bolicho No sé dónde vamos a ir Ahí Me saco el buzo Pero Nada Les quería mostrar Este es el buzo Que me puse Que no combina Ni a palos Con el vestido Me lo puse básicamente Arriba del vestido Tengo que poner Urgente a dieta Es lo que me estoy dando cuenta Que estoy súper gordita Pero a qué me importa Estoy de vacaciones Puse este bucito arriba Y es como una pollerita Con el bucito Y Los tacos estos De Primark Y después Me saco toda la mierda Y ya fue Y nos vamos Porque estamos llegando tarde Ayuntamiento Esperando que vengan todos Esperando Buscando a Ana ¿Qué pasa? Sebas dice que hay pelea No hay pelea Un hambre Y vamos a ir de tapas Así que estoy Como famélica Esperando que lleguen todos Para ir a tomar Un tinto de verano Y comer ¡Estás feliz! ¡Feliz cumpleaños! Hola a todos chicos Buenos días ¿Cómo están? No filmé nada Lo que pasa en Granada Queda en Granada No, básicamente Ayer fuimos de tapas Y empecé con Un tinto de verano Dos tintos de verano Tres tintos de verano Una caña Que un bojito Y la verdad que me olvidé Que estaba la cámara Así que Eso fue lo que pasó Fuimos a un boliche Fuimos a festejar El cumpleaños de Anita Así que la pasamos re bien Estoy resfriada No sé cómo me resfrié Me sentía horrible De hecho nos volvimos Tipo una y media Del boliche Porque no No daba más Y me enfermé Y así me siento Estoy obsesionada Con este brillito labial De Pixi Es el número Honey Sheen Es este Me vino en el adven calendar Pero hay mucho Que no tenía un brillo labial Que Esto va a sonar estúpido Pero que brillara tanto Es como que Tenía brillos labiales Pero no No eran así Tan brillosos Y me encantan La verdad que era Lo que estaba buscando Y Cuando se me acabe Me voy a comprar otro Porque realmente Y no quiero gastar plata En MAC Y estas marcas Que son súper carísimas Porque Los pierdo O sea No sé dónde están Mis labiales O sea Este es el único Que me quedó No sé dónde están Los otros Los perdí Pierdo los labiales Se me van Se me desaparecen Así que es como que No me gusta gastar Mucha plata en eso Que los voy a perder De cualquier manera No eres tú No eres tú No eres tú No eres tú No soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la pulpa No eres tú No eres tú No eres tú